¡Hola, Adelaida! ¡Hola, Olga! ¿Qué tal? ¡Tanto tiempo! ¡Mucho tiempo! ¿Cómo estás? Un poco enferma. Llueve mucho, pero estoy bien. ¿Y tú? Lo siento. Yo estoy bien y estoy muy contenta. Tengo un chisme. ¡Ay, cuéntame! Mi hermana va a casarse. ¡Guau! ¿Tu hermana, la de Madrid? Sí, sí. Mi hermana está en Madrid y va a casarse con su novio. ¡Guau! ¿Y cuándo? ¿Cuándo es el matrimonio? Pues la fecha es el 15 de mayo. ¿En la primavera? Sí. ¡Guau! Oye, Olga, ¿y cómo está tu hermana? Pues mi hermana está ahora mismo muy ocupada. Está trabajando y está haciendo todos los preparativos para la boda. ¡Guau! Oye, ¿y cómo se llama el novio? Él se llama Andrés y es un chico también de Madrid. Es muy simpático, es inteligente. ¿Y cuál es su profesión? Él es arquitecto, pero ahora mismo está buscando un nuevo trabajo. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Felicitaciones! ¡Muchas felicitaciones! Oye, yo tengo un chisme también. ¿Ah, sí? ¿Qué? Cuéntame. Mi hermana, mi hermana está embarazada. ¿Por qué está avergonzada? No, 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 no. No está avergonzada. Está embarazada. ¡Ah! ¿Va a tener un bebé? Sí, en junio va a tener un bebé. ¡Vas a ser tía! ¡Felicidades! Voy a ser tía. Sí, estoy muy, muy feliz. ¿Y cómo está tu hermana? Está un poco enferma y preocupada. Ella es muy estresada. Ella siempre es estresada, pero está muy feliz, muy feliz. Oye, pues me alegro mucho. Estoy muy contenta por ti y por tu hermana. Y lamento mucho, pero me tengo que ir porque estoy preparando la cena y huele a quemado. Ah, y yo tengo que caminar con Luna, que necesita ser pi. Sí, vale. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.